Bajo el hechizo de la luna Que nos hizo brillar Una señal se enciende en la ciudad Ven a ti a visitar Te pone a volar Todo va bien, noche ideal Solo deja los problemas atrás Bailando, entiendo los sentidos Toda la noche Bailando En el vuelo con su ritmo Toda la noche Vamos Toda la noche Ardiente música en la piel No es como escapar Está quemando Pierdo el control Vuelve a sonar La descarga Es brindar Te pone a volar Todo va bien, noche ideal Solo deja los problemas atrás Bailando, entiendo los sentidos Toda la noche Bailando, envuelve con su ritmo Toda la noche Bailando En el vuelo con su ritmo Todo va bien Todo va bien Todo va bien No es igual Problemas que son los problemas detrás Bailando, entiendo los sentidos Toda la noche Bailando, envuelve con su ritmo ¡Gracias!